Bienaventurados los imbéciles, porque de ellos es el reino de la tierra. El sol, como estar sentado en un parque y no decir nada, la una y media de la tarde, camino, caminas, caminar con un amigo y mirar a todo el mundo. Cali, a estas horas, es una ciudad que extraña, por eso es que digo esto, por ser Cali y por ser extraña, y por ser a pesar de todo una ciudad ramera. Mira, allá viene la negra esa. Francisco es así como esas palabras, mientras se organiza el pelo con la mano y espera que pase ella. Ser igual a todo el mundo. Pasa la negra modelo, mira y no mira. Ridiculez. Sus 1.80 pasan y repasan. Sonríe con satisfacción, camina más allá y ondula todo. Todo y tico su cuerpo. Se pierde por fin entre la gente y queda pasando algo. No nada, como siempre. Odiar es querer sin amar. Querer es luchar por aquello que se desea y odiar es no poder alcanzar lo que se lucha. Amar es desear todo, luchar por todo y aún así seguir con el heroísmo y continuar amando. Odio mi calle, porque nunca se revela la vacuidad de los seres que pasan por ella. Odio los buses que cargan esperanzas como con la muchacha de al lado. Esperanzas como aquellas que se frustran en toda hora y en todas partes. Buses que hacen pecar con los absurdos pensamientos. Por eso también detesto esos pensamientos. Los míos, los de ella. Pensamientos que recorren todo lo que saben vulnerable y no se cansan. Odio mis pasos, con su acostumbrada misión de siempre con rumbo fijo, pero maldiciendo tal obligación. Odio a Cali, una ciudad que espera, pero que no le abre las puertas a los desesperados. Todo era igual a las otras veces. Una fiesta. Algo en lo cual uno trata desesperadamente de cambiar la tediosa rutina, pero nunca puede. Una fiesta igual a todas, con algunos seductores que hacen estragos en las virginidades femeninas. Después, por allá, por Jumbo o Jamondí, donde usted quiera. Una fiesta con tres o cuatro muchachas que nos miran con lujuria mal disimulada. Una fiesta con numeritos que está mirando el que acaba de entrar. El tipo que se bajó de un carro último modelo. Una fiesta con uno que otro marica bien camuflado. Y lo más chistoso de todo es que la que tiene al lado trata inútilmente de excitarlo. Con el codo con la punta de los dedos. Una fiesta con muchachas que nunca se han dejado besar del novio. Y que por equivocación son lindas. Y también con F.U. Peggy. Que entra pomposamente. Viste una chaqueta roja. Hace sus poses de ocasión y mira a todos lados para mirar miradas. Una fiesta con la mamá de la dueña de casa. Cam mira el baile de su hijita. Pero la muy estúpida no se imagina siquiera lo que hace su distinguida hija. Cuando está sola con un muchacho. Y le gusta de veras. Una fiesta donde los más hipócritas creen estar con Dios. Maldita sea. Y los que están es defecándose por poder amachinar a la novia de su amigo. Piensan en Dios y se defecan con toda calma. Mientras piensas en poder quitársela. Sí, odio a Cali. Una ciudad con unos habitantes que caminan y caminan. Y piensan en todo. Y no saben si son felices. No pueden asegurarlo. Odio mi cuerpo y mi alma. Dos cosas importantes. Rebeldes a los cuidados y normas de la maldita sociedad. Odio mi pelo. Un pelo cansado de atenciones estúpidas. Un pelo que puede originar las mil y una importancias en las fuentes de soda. Odio la fachada de mi casa. Por estar mirando siempre con envidia a la de la casa del frente. Odio a los muchachitos que juegan fútbol en las calles y que con crueldades y su balón mal inflado tratan de olvidar que tienen que luchar con todas sus fuerzas para defender su inocencia. Sí, odio a los culicagados que cierran los ojos a la angustia de más tarde. La que nunca se cansan de atormentar todo lo que encuentra. Para seguir otra vez así. Con todo. Nuevamente. Agarrando todo. Todo. Odio a mis vecinos. Quienes quieren encontrar en un cansado saludo mío el futuro de la patria. Odio todo lo que tengo de cielo para mirar. Sí, todo lo que alcanzo. Porque nunca he podido encontrar en él la parte exacta donde habita Dios. Conozco un amigo que le da miedo pensar en él. Porque sabe que todo lo de él es mentira. Que él mismo es una mentira. Pero quien nunca ha podido. Puede. Podrá aceptarlo. Sí, es un amigo que trata de ser fiel. Pero no puede. No, le imposibilita su cobardía. Odio a mis amigos. Uno por uno. Unas personas que nunca han tratado de imitar mi angustia. Personas que creen vivir felices. Y lo peor de todo es que yo nunca puedo pensar así. Odio a mis amigas por tener entre ellas tanta mayoría de indiferencia. Las odio cuando acaban de bailar y se burlan de su pareja. Las odio cuando tratan de aparentar el sentimiento inverso al que realmente sienten. Las odio cuando no tratan de pensar en estar mañana conmigo. En la misma hora y en la misma cama. Odio a mis amigas. Porque su pelo es casi tan artificial como sus pensamientos. Las odio porque ninguna sabe bailar go-go mejor que yo. O porque todavía no he conocido ninguna de 15 años que valga la pena para algo inmaterial. Las odio porque creen encontrar en mí el tónico ideal para quitar complejos. Pero no saben que yo los tengo en cantidades mayores que los de ellas. Por montones. Las odio. Y por eso no se los dejo de hacer. Porque las quiero. Y aún no aprendí a amarles. No sé. Pero para mí, lo peor de este mundo es el sentimiento de impotencia. Darse cuenta a uno que todo lo que hace no sirve para nada. Estar uno convencido que hace algo importante. Mientras hay cosas mucho más importantes por hacer. Para darse cuenta que se sigue en el mismo estado. Que no se gana nada. O que se avanza terreno. Que se estanca. Que se patina. No puede uno multiplicar talentos. Estar uno convencido que está en este mundo haciendo un papel de estúpido para mirar a Dios todos los días sin hacerle caso. ¿Y qué? ¿Busca algo positivo a uno? ¿Lo encuentra? Ah, no. Lo único que hace usted es comer mierda. Vamos, hombre. No importa en qué forma se encuentre su estómago. Piensa en su salvación. En su destino. Por Dios. En su destino. Pero está bien. Eso no importa. Que no. Vea. Convénzase. Por más que uno haga amaromas en esta vida. Por más que se contorsione entre las apariencias. Y haga volteretas en medio de los ideales. Desemboca uno a la misma parte. Siempre lo mismo. Lo mismo de siempre. Pero eso no importa. No lo tome tan en serio. Porque lo más chistoso. Lo más triste de todo. Es que usted se puede quedar tranquilamente. Suavemente. Defecándose. Podriéndose. Poco a poco. Tómelo con calma. Calma. Por Dios. Tómelo con calma. Odio la avenida sexta. Por querer encontrar en ella la benichora importancia de la verdadera personalidad. Odio el club campestre. Por ser a la vez un lugar estúpido. Artificial e hipócrita. Odio el teatro Calima. Por estar siempre los sábados lleno de gente conocida. Odio al muchacho contento que pasó al lado. Que perdió el fin del año cinco materias. Pero eso no le importa. Porque su amiga se dejó besar en su propia cama. Odio a los maricas. Por estúpidos en toda la extensión de la palabra. Odio a mis maestros y sus intachables hipocresías. Odio a las malditas horas de estudio por conseguir una maldita nota. Odio a todos ellos que se cagan en la juventud. Todos los días. Es que sabes una cosa. Yo me siento que no pertenezco a este ambiente. A esta falsedad. A esta hipocresía. ¿Y qué hago? No he nacido en esta clase social. Por eso es que no... Por eso es que te digo que no es fácil salirme de ella. Mi familia está integrada en esta clase social que yo combato. ¿Qué hago? Sí. Yo he tragado. He cagado este ambiente durante 15 años. Y por Dios. Ahora casi no puedo salirme de él. ¿Dices que por qué digo yo todo angustiado y pesimista? ¿Te parece poco estar toda la vida rodeada de amistades para no encontrar siquiera una que se parezca a mí? No sé qué voy a poder hacer. Pero a pesar de todo, la gloria está al final del camino. Si no importa. La odio a ella. Por no haber podido vencer a su propia conciencia y a sus falsas libertades. La odio porque demostró demasiado rápido que me quería y me deseaba. Pero después no supo responder a estas demostraciones. La odio porque no la supo demostrar. Por ese día se fue cargando con ellas para su cama. Yo la quiero, muchacha estúpida. ¿No se da cuenta? Pero apartándonos de eso, la odio porque me originó un problema el berraco. Y porque siempre se iban con mis palabras, con mis gestos y mis caricias. Con todo. Otra vez para su cama. Pero tal vez para nosotros exista otra gloria al final del camino. Si es que todavía nos queda un camino. ¿Quién sabe? Odio todas las putas. Por andar vendiendo añoraciones falsas en todas sus calles y sus casas. Odio las misas mal oídas. Odio todas las misas. Me odio por no saber encontrar mi misión verdadera. Por eso me odio. ¿Y a ustedes? ¿Les importa? Sí. Odio todo esto. Todo eso. Todo. Y lo odio porque lucho por conseguirlo. Unas veces puedo vencer y otras no. Por eso lo odio. Porque lucho por su compañía. Lo odio. Porque odiar es querer y aprender a amar. ¿Me entienden? Lo odio. Porque no he aprendido a amar y necesito eso. Por eso odio a todo el mundo. No dejo odiar a nadie. A nada. A nada ni nadie. Sin excepción.